La reacción de Marcelo Tinelli al ver el tatuaje de Juanita La reacción de Marcelo Tinelli al ver el tatuaje de Juanita La hija del conductor de Show Match incursionó en el mundo de los tató y sorprendió con uno de ellos. Míralo en esta nota. Juanita Tinelli siguió los pasos de sus familiares y debutó en el mundo de los tatuajes. Juanita Tinelli Hace unos días, la hija de Marcelo y Paula Robles compartió una story en Instagram donde se la veía con vendas en sus brazos luego de tatuarse. . Aunque la adolescente mantuvo el misterio sobre las creaciones que decidió marcarse en su piel, su famoso papá de veló uno que le tocó el corazón. . 1.4.60, se grabó con tinta negra Juanita en el antebrazo. Dichos números son la fecha en la que nació Marcelo Tinelli. . Al ver el posteo de su nena, el conductor de Show Match no tardó en compartirlo en su Instagram con un te amo, Juanita. . . . Al ver la mención, ella le contestó, y yo te amo muchísimo más. . . . . . . . La hija de Marcelo y Paula Robles compartió una foto en sus redes sociales donde se la ve con vendas en ambas extremidades. Mírala en esta nota. . 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 ellos. Míralo en esta nota. Juanita Tinelli siguió los pasos de sus familiares y debutó en el mundo de los tatuajes. Hace unos días, la hija de Marcelo y Paula Robles compartió una story en Instagram donde se la veía con vendas en sus brazos luego de tatuarse. Aunque la adolescente mantuvo el misterio sobre las creaciones que decidió marcarse en su piel, su famoso papá de veló uno que le tocó el corazón. 1.4.60, se grabó con tinta negra Juanita en el antebrazo. Dichos números son la fecha en la que nació Marcelo Tinelli. 2.5. Al ver el posteo de su nena, el conductor de Showmatch no tardó en compartirlo en su Instagram con un te amo, Juanita. Al ver la mención, ella le contestó, y yo te amo muchísimo más. 2.5. Alocande, Juanita Tinelli se tatuó los brazos. 3.5. La hija de Marcelo y Paula Robles compartió una foto en sus redes sociales donde se la veía con vendas en ambas extremidades. 3. Mírala en esta nota. Igualita a mí. Es lo que debe haber pensado Candelaria Tinelli cuando vio que su hermana menor, Juanita, se tatuó. 4. La hija de Marcelo y Paula Robles compartió una foto en sus historias de Instagram donde se la ve en el baño con vendas en sus dos brazos, en los codos y muñeca, y nombrando a la casa de tatuajes. Juanita, de 16 años, se animó a los tatuos y se unió a la pasión de su hermana mayor, Cande, y a su papá, quien tiene los brazos y la espalda tapados de dibujos e inscripciones. La hija del conductor de Show Match incursionó en el mundo de los tatuos y sorprendió con uno de ellos. Míralo en esta nota. 4. Juanita Tinelli siguió los pasos de sus familiares y debutó en el mundo de los tatuajes. Hace unos días, la hija de Marcelo y Paula Robles compartió una story en Instagram donde se la veía con vendas en sus brazos luego de tatuarse. ¿Qué pasa si la hija de Marcelo y Paula Robles compartió una story en Instagram donde se la veía con vendas en sus brazos luego de tatuarse? Con las creaciones que decidió marcarse en su piel, su famoso papá de veló uno que le tocó el corazón. ¿Qué pasa si la hija de Marcelo y Paula Robles compartió en Instagram donde se la veía con el video? 1.4.60, se grabó con tinta negra Juanita en el antebrazo. Dichos números son la fecha en la que nació Marcelo Tinelli. ¿Qué pasa si la hija de Marcelo y Paula Robles compartió en Instagram donde se la veía con video de su nena, el conductor de Showmag no tardó en compartirlo en su Instagram con un te amo, Juanita. Al ver la mención, ella le contestó, y yo te amo muchísimo más. 1.4.10, se tatuó los brazos. La hija de Marcelo y Paula Robles compartió una foto en sus redes sociales donde se la veía con vendas en ambas extremidades. Mírala en esta nota. Igualita a mí. Es lo que debe haber pensado Candelaria Tinelli cuando vio que su hermana menor, Juanita, se tatuó. La hija de Marcelo y Paula Robles compartió una foto en sus historias de Instagram donde se la ve en el baño con vendas en sus dos brazos, en los codos y muñeca, y nombrando a la casa de tatuajes. Juanita, de 16 años, se animó a los tatuó y se unió a la pasión de su hermana mayor, Cande, y a su papá, quien tiene los brazos y la espalda tapados de dibujos e inscripciones. ¡Suscríbete al canal!